Radio Pentagrama, la radio de Colombia MTP MTP En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor Canta gente en melodía y el antio de su color Canta triste y melodía y el antio de su dolor Cuando se sube en la cima de un árbol de bello amor Cuando se sube en la cima de un árbol de bello amor Casi me quedaría yo, adiós mi negra querida Casi me quedaría yo, adiós mi negra querida Radio Pentagrama La radio de Colombia Radio Pentagrama MTP En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor Canta triste melodía, fiela, dio de su dolor Canta triste melodía, fiela, dio de su dolor Cuando se sube en la cima de un árbol de Bellafor Cuando se sube en la cima de un árbol de Bellafor Casi me quedaría yo, ayos mi negra querida Casi me quedaría yo, ayos mi negra querida